toro brahman gris puro vean qué buen ejemplar qué buen padrote pero ustedes que ven en este toro que les gusta que les gusta que creen que podría ser mejor de en todos los comentarios un ejemplar espectacular y ganaderos no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como daniel ganadería los dejo para que terminen de ver este hermoso vídeo un saludo